¿Quién termina en pie? ¿Quién termina en alto? ¿Quién básicamente acaba de atravesar con sus piernas a Samoa Joe? Revalidando sus credenciales, Finn Balor. En una movida sorpresiva que le puede pasar a cualquiera, se fue a lo básico, Samoa Joe de costadito. Logra la cuenta, uno, dos y tres. Y trató de pasarse de salvaje, pero Finn lo puso en surga. ¿Qué pasó con la música? ¿No? ¿Ah? ¿Qué está pasando? No se ve nada. Se escucha algo medio extraño, pero... ¡Ah, lo está pasando en el ring! ¡Oh! Es... Es el diablito, ¿no? Es... Sí. ¿Brain Wyatt? ¡Está aquí! ¡Es terror! ¡No! ¡En WWE! ¡¿Con la hermana Mikaíl?! ¡Cómo es el terror! ¡En WWE! ¡Obvio! 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 ¡Oh! ¡No! 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 Esa risa Escalofriente Oye, en este momento puedo decir que De los momentos más grandes de mi vida Muchos de ellos sucedieron En Monday Night Raw Durante el transcurso de toda mi carrera Gracias por ser parte de esos momentos ustedes Pero me pidieron que Dijera Cuál fue mi momento favorito Y lo voy a compartir con ustedes en este momento Ahí está 4 de enero, 1999 Conquistaba el título Oye, pero el video estaba chimbo ¿Qué pasa? No ¿Qué es esto? No puede ser No puedo creerlo ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Qué horror! ¡No aquí! ¡No esa noche! Luego de ver la celebración del Cinco Medias El horror de la presencia de Bray Wyatt en el ring ¡No, no! Yo ataca a Main Foley Mira, utilizando la maniobra La garra mandibular El mismo tipo de arma de Main Foley para atacar a la leyenda Pero Main Foley no puede defenderse en este momento ¡No puede! ¡No, no, no! ¡Por Dios! ¡No! ¡Alguien! ¡Facan algo! ¡No, no, no! ¡Qué horror! Hay que tener bastante Guáramo para parársele enfrente a Drew McIntyre y tratar de tumbarlo Y ambos tendidos ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Cuidado, Kirk! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No tiene! ¡No agarró! ¡El demonio! ¡El demonio! ¡El demonio! ¡El demonio! ¡Otra vez con la garra mandibular! ¡Atacando a Karango! ¡Sí, lo mismo que le hizo a Main Foley! ¡No! ¡Alguien que ingrese a Red! ¡El garra mandibular cobro a otra víctima! ¡El demonio! Bueno, voy a decirles Grandes superestrellas en este torneo Pero yo voy a decir públicamente Que del lado de Raw Yo pienso que va Quedar entre Cedric Alexander Y Ricochet Muy bien Y del lado de SmackDown Bueno ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? No, no, no puede ser ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Sal de ahí! ¡Corre! ¡I've seen this before! ¿Y que ha visto esto antes? Sí, él lo sabe ¡Que huya! ¡Oh, no! Menos mal que se protege inmediatamente el Rey ¡Jerry Marlowe! ¡Oh, Dios! ¡Ey, Rey! ¿Dónde estás? ¡Oh, no! ¡A tres! ¡A tres! ¡Cuidado! ¡El diablo! ¡El demonio! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡El garfo y mandibular! ¡Están casi a correr, Lollard! ¡Qué horrible! ¡La volante! ¡Alguien tiene que hacer algo! ¡No, no! ¡Alguien que lo ayude! ¡No! ¡Gracias! Oye, sí, voy a decirlo públicamente, eso me preocupa mucho, pero también yo quería saber lo que iba a decir Sacha Vance, y ahora... Bueno, vamos a lo que tenemos aquí, ante nuestros ojos primero, preocupante esta situación. ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Me suena la entrada del gran muslo rojo! ¡Ahí viene Kane! Hay mucha coincidencia esta noche, que me la van a tener que explicar después del programa. ¡El demonio Kane! ¡Oh, sí! Toma uppercut, Toma sopapo. ¡Oh, no! Acaba con siglos, acaba con rules, viene entrando al ring. ¡Oh, no! Toma Anderson, toma Stiles, toma Gallos, garra infernal arriba y toma Tangana contra la lona. Y todo lo que toca lo quema. La garra infernal para Anderson, ataca a Stiles, también hay garra para él. Dos por el precio de uno. ¡Garra doble, castiga doble! ¡Increíble Kane! ¡Uno de los hermanos de la destrucción! ¡Qué gran momento para reaparecer Kane! ¿Y en qué condición está? ¿Viste esos brazos? Una de las estrellas más queridas en la historia de la industria. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¡El demonio Bray Wyatt! ¡Al pie de Kane! Encontró otra víctima. ¡Elgar fue mandibular! ¡Qué horror! ¡Vamos! 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 Haber acabado con Kane, ahora va a atacar A un incapacitado, Rollins No olvida No olvida No sé exactamente quién, pero lo ha dicho Públicamente Mira ese terror En la cara de Rollins Te lo imaginas, en la celda Infernal Ya, que acabe esta pesadilla Pronto Y bueno, yo creo que con una victoria Quien se ganaría una futura oportunidad por el título Yo creo Bueno, en efecto estuvo muy cerca de conseguirlo Y una victoria aquí le complicaría el panorama Aún más a Seth Rollins Como si no estuviera así Y cuando ya lo iba a arrematar Otra vez ha lecido un débil Y aparece ¿Qué demonio? ¿Será posible? Algo se oye ahí en el ring Lo está pasando El demonio a Bray Wyatt Atacando con un garfo mandibular A Brons Roman Y lo está dominando No es lo peor de estas series Es que ni siquiera está atacando a Seth Rollins Está atacando a su oponente Y está dominando completamente a Brons Roman Sobre todo que siempre Escoge el momento más oportuno El factor sorpresa Siempre a su lado Y el factor cansancio del oponente también Hoy se vuelve a acercar a Rollins en la esquina Esta escena ya la vimos hace unos días atrás Enorme presión psicológica para Rollins Se está acercando a Brons Roman Y Brons para el ataque Pero lo derriba Y otra vez se lo ataca Con el garfo mandibular El demonio a Bray Wyatt ¡Gracias! 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 Y de vuelta la presión psicológica sobre Rawlings Daño físico para Stroman Ya más presión Para Rawlings El peligro se cierre sobre el campeonato universal Y su poseedor Y eso definitivamente no es bueno para él Es un campeón también, es un soberano Él tiene que defender sus colores, su honor Amigos, para aquellos que tenían dudas Ahí estamos presenciando a un super concentrado Y super Exacto en lo que está haciendo Y me refería a Rawlings ¿Pero qué es esto? No, no puede ser ¿Te acuerdas que acaba de decir cierta persona Que la historia tiene una forma tonta de repetirse? Continúa la pesadilla viviente para Rawlings Se repite la historia Y él lo advirtió ¿Y por dónde irá a salir? Oye, dejó A Nakamura en el ring Salló corriendo Prácticamente Ya está allá en la plataforma Rawlings Le pasó la semana Masado Y hace poco si ya está bien Mira Definitivamente uno nunca sabe por dónde viene El demonio El demonio Lo hace ya El demonio Brainwired Lo ataca Ahí está El demonio Brainwired Con el garfo Y mandibular Atacando a Rawlings Y Rawlings tratando de defenderse esta vez No sería la primera vez que termina funcionando Ya Definitivamente ha sucumbido Rawlings Ante este tipo de ataque Por contra del demonio Brainwired Una selva infernal sin descalificaciones ¿Qué no le va a hacer este demonio? El campeón universal El demonio Brainwired Tratando de hacerle lo mismo Que le hizo el buitre Lo lanzó El conejito Lo lanzó Lo lanzó desde arriba Va a acabar con él Definitivamente cada marca trajo A un gran guerrero Para esta primera contienda De una noche tan importante Ahora que está en mejor posición Y dispuesto a finiquitar a los rivales Es Rawlings amigos ¿Qué busca? ¿Qué busca? El risotón ¿Qué pasó? No No puede ser Pero estamos sentiendo la lotería Conociendo quien viene por allí Seguramente va Sí Oh sí Sobre el demonio Brainwired Está atacando a Ser Rawlings Pero uno rayos apareció De abajo Se dio Abrió un hueco Atacando con un hueco Atacando con un hueco Y se lo está llevando a las profundidades No hay en combate ¡Qué infierno! Le está regalando la victoria SmackDown Y ahí está acechando el demonio Pero mira No está haciendo nada Para volver a llevárselo Es como para dejar sentir su peso Solamente Es una pesadilla viviente Para Rawlings Y otra vez Las tinieblas aquí ¿Será que esto lo está pasando Y lo estamos imaginando? No, no, no No puede ser Es un día tan especial Tan importante Ahí está ¡El demonio! Sí No parece ser No ha terminado con El campeón universal No ha terminado con Ser Rawlings No ha terminado con ¡Clarfe Mastibular! ¡Está atacando a Tanner Bryan! ¡Es el campeón! ¡El campeón! ¡El campeón universal está aquí! ¡¿Por qué está atacando a Bryan?! ¡Qué sé yo! ¡Oh, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cómo, cómo, cómo! ¡Salió desde debajo del ring! ¡Abrió la lona y está! ¡Agarrando a Bryan! ¡Está tratando de arrastrar con él a Bryan! ¡Está desesperadamente tratando de intentar llevarse a Bryan Bryan batallando por no dejarse arrastrar! ¡Oh, no! El garfio, el garfio mandibular Una morida Paralizante Wow, que desesperación Brian No, no, no Y se lo llevó A las profundidades del infierno No 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 Oye, ¿qué es eso? ¿Será parte de la barba de Brian? No sé ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Dijo que iba a presentar una nueva cara Pero No No No, no, no ¿Qué es eso? No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé, me parece que te hubiesen lavado el cerebro. Sí, mi cerebro ha sido lavado, las mentiras han desaparecido y ahora yo veo la verdad. He sido cambiada por él, Kevin. Él me ha purificado, Kevin. Él está aquí, ¿no es cierto? Él está en todas partes. Y lo puedo escuchar en este momento. Déjalo entrar. ¡Oh, no! ¡El Garfield matibular ataca el demonio a Kevin Owens! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Casi sin poder respirar, Owens! ¡Oh, no! 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 Levanta a Messi y la estrella brutalmente de espaldas contra la mesa. Está limpiando la casa. Está acabando con Retribution aquí. De Fin quiere huir en el ring. Basta de salvar el pellejo para el ataque. Lo retiene el Messi. Patada de T-Bar para De Fin. La agarra al cuello. Responde con Garfield mandibular rápidamente. De Fin de rodillas tiene a T-Bar. ¡Uy, hermano Miguel lo enterró de cabeza contra la lona! ¡No hay quien pueda pararlo! Esa sí que es una declaración bien enfática de dónde salió. Pero ahí afuera está The Her Business. Presenciando. La devastación causada por De Fin. ¡Oh, mirad, preocupación! Y ahí vemos ahora... ¡Bien, bien, bien! Ahí es diciendo... ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! Ya va, ya va. Yo estaba un poquito contento. Porque me parecía que Selena se acercaba nuevamente a Andrade. ¡No, no, 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 no! ¡Alexa con el cambré diabólico! ¡Alexa Bliss! ¿Qué debo decir de Alexa? ¿La diosa o la demonia? ¡Oh, atrás, atrás, atrás! ¡Oh, no, el Garfield mandibular! ¡El Garfield mandibular! ¡Oh, lo mismo! ¡Lo mismo! ¡No, fue peor todavía! ¡Estoy viendo a Visco! ¡No! ¡Dos hermanas a Miguel! ¡Dos hermanas a Miguel! ¡Se llamaron del Garfield! ¡Pero recibieron el acoso horrendo! ¡El impacto de la hermana a Miguel! ¡Al cuadrado! Una de las uniones más extrañas en la historia de esta industria, pero que podría ser absolutamente imparable. ¡Esto puede ser todo para Bray Wyatt! ¡Es todo! ¡Mira, lo está midiendo para el RKO de la nada! ¡De la nada! ¡Las tres letras más peligrosas en el entretenimiento deportivo! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Al presagio! ¡Ranti ahora! ¡Lo hace! ¡RKO! ¡Lo hace! ¡En el árbitro! ¡En el árbitro! ¡No estaba cubriéndolo! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Es él! ¿Cómo? ¡¿Cómo?! ¡El carfio mandibular! ¡Carlos! ¡Pero no era el demonio! ¿Cómo es posible? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¿Cómo se explica esto? ¡Oh, no! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡El clima te lo trata de contraatacar con una garra a Randy Orton! ¡Pero no! ¡No puede hacerlo! ¡Hablando de juegos mentales! ¡Es que a mí no tiene un símil lo que acaba de hacer! ¡Dios mío! ¡El demonio controla todo! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 Bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué sonido? ¿Algo así? Está rigando al cajón donde metió a Ray Ryan. ¡Ese es líquido! ¿Qué hace? ¿Es imposible? ¿Qué hace? ¡No! ¡Es un ser humano el que está ahí dentro! ¡Dios! ¡No puede ser! ¡Esto es increíble! ¡No puede ser cierto! ¡Cuando lo invitó! ¡Cuando lo invitó a jugar! ¡Cuando lo invitó a jugar! ¡Yo sabía que estaba haciendo algo clarísimo en su cabeza! ¡Su esposa se le hablaró! ¡Parecerá el ataque horrible! Oh, lo que sale es el demonio, cambia la cara de Ragnar, te la agarra, el caro fue matibular otra vez, el epigloss es Ragnar Olsen Por secundas se paga consecutiva cuando Ragnar Olsen piensa que ya tiene bajo control, a Braveheart aparece el demonio y lo castiga Oh, lo que sale es el demonio, cambia la cara de Ragnar Olsen ¡Está! ¡Defen! Bueno, lo que queda de él, pero está ahí ¡Es horrible! Perdona, pero es algo que da asco Se nota que Randy considera que está preparado para él y mucho más ¡Oh! Lo va a volver a hacer ¡No lo hagas otra vez Randy! ¡No! ¡No! Oye, el medidor de la gasolina Y de fin, mientras tanto, ahí parado se deja ¿Echar todo ese combustible encima? ¡No se inmota para nada! No, 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 no lo hagas. ¡Merevio de la nada! Alexa ingresa al ring. 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 Lo está ahogando, 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 no puede protegerse Randy Orton, ya no lo va a rematar, hermana Abigail, por segunda noche consecutiva, infernal, una Abigail infernal, y miren cómo celebra ella. Está señalando WrestleMania, será, eso es lo que quiere de Finn, qué cuadro lantesco. Hace pocos instantes, luego de la llamada movida del garfio matibular, la hermana Abigail, pero Randy Orton, y luego, el mensaje es claro, es directo, de Finn quiere a Randy Orton a WrestleMania. Es difícil pensar que Randy no acepta esta lucha, pero espero que lo acepte.